¡Ho! 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 ¡Merry Christmas! ¡Merry, Merry Christmas! Hola, ¿qué tal amigos de Diversiones de Coglop? De Corazín, de Corazín, de Corazín. Y bueno, nos encontramos en esta ocasión ya dispuestos a recibir a la Navidad muy, muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo boños. Ya ven que siempre, siempre sufrimos porque no sabemos hacer un boño, porque a veces el básico no nos sale. Yo les voy a enseñar en esta ocasión voy a hacer un boño mágico, de esos que se jalan, para que ustedes lo hagan en casa y ya no tengan que ir corriendo a la papelería o a la tienda de regalos. Ustedes pueden hacer estas diversiones de Coglop, de Corazín, de Corazín, de Corazín. En esta ocasión, amigos, vamos a necesitar listón del más grueso o de, obviamente, dependiendo el boño que ustedes quieran, el tamaño que ustedes deseen. En esta ocasión lo vamos a hacer rojo tradicional, para la cuestión de las fiestas navideñas. Y también tijeras. Y si ustedes desean ponerle un poquito de brillo, bueno, le vamos a poner curling, color rojo, pero este es desvilloso. así es que, vamos a tomar tres metros de este listón. Y bien, amigos, ya que tenemos nuestros tres metros de listón cortado, lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad. Aquí tenemos ya la mitad doblada. Y vamos a hacer, vamos a tomar 18 centímetros para doblarlo. Y como vamos a hacer este este moño, lo vamos también otra vez a doblar otros 18 y a doblarlo de nueva cuenta. Una especie de acordeón vamos a hacer con nuestro listón. Aquí, miren. Míralo. Para que no vayan a perder ningún detalle. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar esta punta, doblarla. ¿Sí? Doblarla. Y si ustedes se acomodan bien, hay veces que las tijeras nos ayudan, a veces no. Vamos a cortar una B. Ahí está. Ok, ya tenemos las dos puntas cortadas. Ahora, lo que vamos a hacer en esta parte, vamos a desdoblarlo, de donde nos queda libre. Vamos a ponerle aquí una especie de soporte y vamos a agarrar nuestro listón curling. Y vamos a cortar nuestro curling más o menos unos 20 centímetros. Un poquito grandecito. Y vamos a hacer, a sacar varias tijeras. Si vas a hacer varios moños, no te preocupes si te pasas un poquito de tiras porque estos los vamos a ocupar. Vamos a preparar lo que va a hacer el amarre de nuestra, de nuestro moñito. Y bueno, también vamos a cortar dos metros de listón curling para amarrarlo de en medio. Ya los tenemos cortados y los vamos a medir justo a la mitad. Vamos a tomar la punta que ya tenemos aquí ya señalada la primera parte de nuestro listón. Vean. Sí. en la primera parte y vamos a amarrar nuestro listón que cortamos y lo vamos a amarrar. Justo también a la mitad. Vamos a buscar la forma de amarrarlo por dentro. Aquí ya le dimos la vuelta para amarrarlo. y lo que vamos a hacer es pasar por dentro el listón para que quede el amarre hacia adentro y hacia afuera quede más estético. Vean. Y ahí apretamos. Ahora lo que vamos a hacer vamos a meter nuestro listón el delgado por dentro de nuestro listón grueso. Para hacerlo y no se nos vaya a este a desarmar lo que vamos a hacer es esto ponerlos parejos vamos a ponerlo aquí y de este modo vamos a amarrar con estos listoncitos que cortamos antes y vamos a ir amarrando no tan fuerte va a ser primero un amarre ligero sencillo no apretando tanto nada más ligeramente y el segundo si vamos a amarrar fuerte vamos a apretarlo ahora otra vez emparejamos el listón en medio y volvemos volvemos a emparejar nuestro listón y volvemos a amarrar como les dije van a amarrar el primer nudo va a ser muy ligero no lo vamos a apretar no lo vamos a apretar va a ser algo muy ligerito ahí está el segundo sí para asegurarlo ahí está para que también podamos correr nuestro listón ok por eso no se aprieta tanto ahora lo que vamos a hacer es en esta parte ir jalando ir jalando cuidando obviamente que se haga bien las ondas que vamos a ir jalando como ven me lo cojo y aquí aquí ustedes si desean para darle un toquecito bonito en esta parte le pueden cortar doblar y cortar como si fuera corto y bueno como ustedes ya vieron que fácil y sencillo es elaborar este tipo de mollos lo pueden hacer en casa y obviamente hacerlos de los colores que quieran si obviamente quieren ustedes mollos más grandes obviamente van a tener que comprar el listón más ancho como era para los carros que hacen para las bodas los 15 años también los pueden elaborar en casa así es que nos estamos invitando a que ustedes se suscriban a que le den like a nuestra página y nosotros somos Diversiones de Corazón con Globos y más y que se la pasen súper, súper bien en estas cosas nuestros Ángel spoilers con gente